En este resumen de podcast tenemos a Lidia Lesteras como invitada, ella es matrona y nos va a ayudar a las madres a disfrutar del embarazo, del parto y de la crianza gracias a información basada en evidencia y por supuesto a toda su experiencia como matrona. Para que no nos volvamos locas buscando información innecesaria y muchas veces que ni siquiera está basada en evidencia y para que recuperemos nuestro poder que hace tiempo se nos arrebató para que podamos disfrutar de estas etapas como merecemos y sobre todo vivenciarlas también con mucha salud para nosotras y nuestros bebés. Recuerda que puedes escuchar el podcast completo en cualquier plataforma de podcast de forma gratuita buscándolo como Logas Maternity. A continuación el resumen. Hoy sí que nos vamos a meter mucho más de lleno en todo ese acompañamiento que necesita una madre en todas estas etapas ¿Por qué es tan importante, Lidia, este acompañamiento desde el principio del embarazo e incluso desde antes? Bueno, yo creo que cualquier mujer que haya experimentado o incluso que se plantea el quedarse embarazada siente que se aproxima a algo muy desconocido. Vivimos en una sociedad en la que muchos procesos de salud, no solamente el embarazo, pero muchos procesos de salud se han quedado como muy aparte y entonces muchas veces las mujeres la primera vez que se sitúan frente al embarazo es con su propia vivencia del embarazo y entonces tampoco tienen muchos referentes alrededor ni han hablado mucho con otras mujeres al respecto y entonces se sienten muy solas con respecto tanto a lo que sienten físicamente como con lo que sienten emocionalmente. Entonces el poder contar, ya sea con un profesional, ya sea con un familiar, ya sea con una amiga, un amigo, pareja, que te sirva un poco de guía y que te acompañe y que simplemente te escuche facilita mucho todo el proceso vital. Y al final se trata de que la mujer sepa que no está sola. Luego también es muy importante el papel de los familiares o de quien esa mujer elija. ¿Qué papel puede jugar aquí, por ejemplo, la pareja o el acompañante, ya no solo en el parto sino a lo largo de todo el proceso? Entonces, para mí la diferencia entre un buen y un mal acompañante es el día y la noche. O sea, es que además siempre digo que veo muchas menos y perdón por la brusquedad, pero muchas menos depresiones postparto que parejas capullas. Y voy a ser un poco políticamente incorrecta que parejas capullos, porque en líneas generales esto por una cuestión de estadística también, pero me lo encuentro mucho más con parejas heterosexuales y hombres que pasan absolutamente de todo. Claro, es muy complicado ser madre y es muy complicado ser madre si estás sola. Y durante el embarazo más o menos se va llevando porque al final la criatura está dentro de ti. Entonces, bueno, puede ser más o menos difícil, evidentemente, dependiendo de cómo lo lleves, pero va dentro de ti, va contigo a donde vayas y ya está. Pero una vez sale fuera, cuando hay noche sin dormir, cuando hay estrías, cuando hay dolor en los puntos, cuando hay dolor en las tetas, cuando... En fin, que se te revuelve la vida por completo. Si tú tienes una persona ahí que esté para ti, que esté cuidándote a ti, lo que es el maternar a la madre, es que la sensación de soledad y de desamparo es total. Estamos aquí con un tema, un tomazo brutal que me encanta que lo hayas sacado, para que se den cuenta las mujeres de que necesitan dejarse cuidar. Es decir, que parece que cuando nos convertimos en madres, nos convertimos en cuidadoras y eso implica que nadie nos cuide a nosotras. Sin embargo, debemos dejarnos cuidar y mimar y, por supuesto, esas personas que nos rodean, esa pareja, tiene que estar a la altura de las circunstancias para no solo apoyarnos psicológicamente, que eso es muy importante, sino también físicamente con las tareas, por supuesto, y con las necesidades de esa mamá. Esto es muy importante, pero nos puede llevar al extremo contrario, el de decir, me abandono, porque como sé que tengo aquí el respaldo de muchos profesionales, que hagan lo que quieran conmigo y lo que decidan bien estará. ¿Hasta qué punto debe la madre mantenerse informada en todos estos procesos y cómo puede ella determinar sus decisiones en base a la información adecuada? Esto es un tema complejo, este balance. Para mí hay un problema en nuestra sociedad con respecto a la salud, que es que hemos perdido un poco la conciencia de salud como algo que forma parte de nuestra responsabilidad individual. Obviamente no podemos controlar nuestra salud a todos los niveles, porque no es culpa tuya que te aparezca una enfermedad, evidentemente, pero sí que sabemos que hay ciertos factores que pueden hacer que ciertas condiciones se aceleren, aparezcan, etcétera. Con respecto al embarazo no ha sido diferente. Antiguamente, hace 200-300 años, la salud era una cosa de la comunidad. O sea, la gente conocía los remedios, mejores o peores, pero era una cosa que se trabajaba dentro de la comunidad. Había alguna persona un poco más referente, pero todo el mundo más o menos conocía qué hacer en determinadas situaciones. Y a día de hoy es como que todo se ha traspasado a los profesionales de la salud y en gran medida por culpa de los profesionales de la salud y los mensajes que se han ido repitiendo de consulta a su médico, consulta a su farmacéutico, que está muy bien, pero sin mantener ese equilibrio, de tener unas nociones básicas en salud y también entender que los profesionales de la salud estamos ahí para dar información, pero que nunca tenemos la verdad absoluta. Y esto es algo que se debe plantear de forma bidireccional. Tanto el usuario o paciente debe conocer este hecho como el profesional. O sea, los dos tenemos que estar en ese punto de encuentro de decir yo no te voy a decir lo que tienes que hacer. Yo te voy a decir, mira, hay unos estudios que dicen todas estas cosas y que para tu caso concreto, con esta analítica y esta ecografía, este es el paradigma en el que tú te puedes mover. Y a partir de aquí, tú qué has vivido, tú qué sientes, tú con qué te sientes cómoda. Y también asumir la responsabilidad de las decisiones que tomas. Que esto a veces también es muy difícil. O sea, es una cuestión tremendamente compleja. Y ahora se habla mucho del término del empoderar. Yo siempre digo que empoderar, tú no empoderas a nadie. O sea, el empoderar se conjuga en reflexivo. Yo me empodero a mí misma. Entonces, la gente que venga empoderada de su casa. Yo no tengo que empoderar a nadie. Yo tengo que informar. Y lo que no tengo que hacer es precisamente volverlas más vulnerables. O sea, no caer en el paternalismo y demás. Es también darles el protagonismo a ellas. Que yo creo que ha sido como robado, ¿verdad? Y la verdad, sobre todo en el proceso del parto, es como tú me lo sacas, haz lo que quieras conmigo. Yo lo que no quiero es sufrir, que venga el bebé bien. Pero haz lo que tengas que hacer. E incluso muchas veces, cuando escuchamos experiencias de mujeres que han dado a luz fuera del hospital, como si fuera algo, Dios mío, no hablan de la propia mujer que ha dado a luz, hablan de la persona que estaba a su lado, algo por la pareja, y dicen, pues su marido le ha sacado al niño y le ha ayudado a parir. Hemos perdido ese protagonismo. ¿Qué podemos hacer para recuperar ese poder que tenemos para crear, para dar a luz, para criar también y recuperar esa confianza en ese poder, en esa capacidad que tenemos como mujeres? Tomar conciencia. Tengo que devolverle, o mejor dicho, tengo que no quitarle su protagonismo. No le estoy dando nada, porque si le estoy dando algo, se lo estoy dando yo. Y no le estoy dando nada, simplemente lo que tengo que hacer es no quitárselo. Tú lo has dicho, se les ha robado. Se nos ha robado. No se les ha, se nos ha robado. No se trata de exagerarnos a buscar información por las mil y una vías, sino buscar la información concreta y sobre todo para mí, o sea, el punto clave es el tomar conciencia. O sea, tomar conciencia de esto que tú has dicho, de que tanto el embarazo como el parto como el posparto es un proceso que es nuestro, en el que, por supuesto, que pueden surgir complicaciones y que, por supuesto, es una maravilla que exista el sistema sanitario para cubrir ese tipo de emergencias y demás. Pero sabiendo que, en la inmensa mayoría de los casos, nosotras, solitas, vamos a tener un parto normal sin que nadie intervenga. ¿A dónde nos lleva el exceso de intervención en los partos? Bueno, es que, de hecho, esto es algo que es muy chocante, pero todavía no se ha podido demostrar que, por ejemplo, el parto hospitalario sea mejor desde el punto de vista de la morbilidad que otras modalidades asistenciales. No quiero decir con esto que todo el mundo se lance al parto en casa ni que todo el mundo se lance a parir sola en su casa. O sea, simplemente pongo las cosas un poco en su contexto. En su momento, cuando se pasó del parto inasistido al parto hospitalario, se redujo mucho la mortalidad. No solamente, y de hecho, no de forma principal por la asistencia en los hospitales, sino porque a la vez pasó que la gente se alimentaba mejor, la gente tenía saneamiento en su casa, las mujeres tenían cada vez menos hijos. Entonces, bueno, se tienen una serie de circunstancias que ya hacían per se que hubiera una menor mortalidad. Cuando estamos en un entorno hipermedicalizado, el problema está en lo que se conoce como la cascada de intervención. Es decir, una intervención me lleva a otra, que me lleva a otra, que me lleva a otra. Claro, la línea es muy fina entre lo que es una intervención necesaria y lo que es una intervención que no es necesaria. Pero para muchos profesionales que han visto muy poquitas veces la fisiología pura y dura, les cuesta pensar que algunas intervenciones que ellos, o que yo, vaya, estamos realizando pueden ser la causa de luego tener que hacer otras intervenciones que a su vez te llegan a otras intervenciones. Pero imagínate que nos está escuchando alguna futura mamá que dice oye, yo quiero tener un parto lo más natural posible y respetado y mantenerme informada y sobre todo que no me arrebaten ese poder que tenemos. ¿Cómo puede esa madre, aparte de informarse a ver dónde poder dar a luz o elegir el acompañamiento profesional para su caso? ¿Cómo se puede preparar a lo largo del embarazo para llegar en las mejores condiciones ya no solo físicas sino mentales y emocionales posibles al momento del parto? Vuelvo a repetir lo de antes, va a haber mucha gente a la que no necesita absolutamente ningún tipo de preparación. Yo me dedico a hacer preparación, o sea, que esto jugaba en mi contra, pero precisamente por eso quiero dejarlo muy claro. Va a haber muchísimas mujeres que según sus condiciones de vida e incluso a veces sin las peores, pero hay una serie de condicionantes que evidentemente juegan a favor, da igual que no hagan absolutamente ningún tipo de preparación que van a tener un parto cojonudo y va a haber otras mujeres que todo lo contrario, van a hacer todas las preparaciones habidas y por haber y el día del parto tengan un parto malo. No hay que ser derrotista de todas formas y tú si vas a correr una maratón tú te preparas para la maratón, no llegas allí y dices va venga a ver cuánto corro hoy. Por mucho que te prepares un parto al final siempre es impredecible, no podemos controlarlo completamente, pero sí que es verdad que esas dudas y esos miedos que nos comentabas influyen mucho a la hora de poder vivir el nacimiento de forma positiva o negativa. ¿Esas creencias que nos limitan en muchos casos son heredadas? La mayoría sí. A ver, tenerle miedo a lo desconocido es algo natural y es algo normal, por lo tanto tenerle miedo al parto cuando sobre todo es tu primero es completamente natural. Yo en la preparación al parto, aparte de hacer una cuestión de dar información que muy bien, hago mucho análisis de las propias creencias de lo que implica un parto, de cómo es un parto, de qué cosas favorecen o no un parto, para realmente llegar un poco a qué creencias limitantes hemos ido escuchando a lo largo de nuestras vidas es que solo hay que ver la tele. Yo creo que si se hablara más de este momento vital desde pequeña si lo pudiéramos ver con mayor naturalidad todo fluiría mucho mejor. No sé cuál es tu opinión con esto. Sin duda. Y luego que también, o sea, en este caso estamos hablando mucho del parto y evidentemente es un momento que queda muy grabado en la psique y que es vitalmente muy importante para las mujeres y demás, pero recordemos que van a ser un día, dos o tres. O sea, no solamente hablar del parto durante la vida sino sobre todo de la crianza. ¿Qué mitos existen en torno a esa crianza que no nos favorecen para nada? Si no puede ser la madre ideal, sé el padre ideal. Hay que bajar un poco las expectativas con respecto a lo que podemos hacer. Está genial intentar ser la mejor madre del mundo, pero hay que asumir que le vamos a causar un par de traumitas a nuestros hijos, hagamos todo lo perfecto que podamos y que va a haber momentos en los que pegues un chillido. Este podcast se llama Lobas. Bien, pues ¿qué nos creemos? ¿Que las lobas no le pegan un bufido a sus cachorros? O sea, fantástico intentar ser todos los respetuosos posibles con la crianza y respetar los derechos y las necesidades de los bebés y de los niños. Por supuesto que sí, pero también hay que entender que nosotras también somos importantes y que también a veces no vamos a ser perfectas, perfectísimas. Y eso nos lleva a lo que hablabas al principio de cuidarnos, de respetarnos, de no olvidarnos de nosotras mismas, de sabernos perdonar. Al final yo creo que la maternidad te hace redescubrirte no solo tus fortalezas sino también tu vulnerabilidad y eso es bueno, eso es positivo. ¿Qué mitos también no ayudan con el tema de la lactancia? Pues aquí casi te diría que es más una cuestión de asociar lactancia a sufrimiento. O sea, me parece que esto juega muy en contra ya de entrada con la previsión de tu poder dar el pecho. Yo solamente en este sentido quiero decir si tienes problemas con la lactancia busca a una madre que haya dado el pecho más de seis meses para que te ayude. Si ves que te hace falta busca a alguien que sepa mucho de lactancia si ves que realmente tienes un problema que quizás con esta amiga familiar no puedes solucionar cápate los oídos con respecto a lo que te diga la sociedad y haz lo que puedas con los medios que tienes y en el momento en el que estás. Esto para mí ya sería para todo en la vida o sea, haz lo que puedas. Este sería mi más para las mamás del mundo. Por último, Lidia, para terminar, ¿cómo nos puedes ayudar tú? Me podéis encontrar en mi página web Lidia Lestegas Matrona y principalmente me dedico a acompañar procesos de embarazo y posparto y sobre todo la verdad es que lo que más soporte me demandan es con temas de lactancia. También ayudo a veces con procesos de partos que han sido un poco complicados para trabajar un poco las vivencias que se han dado durante ese parto. Asesoramiento en general en embarazo, parto, posparto. Millones de gracias Lidia, nos vemos pronto en otro episodio. Espero que hayas disfrutado de este pequeño resumen, recuerda que tienes el episodio completo en cualquier plataforma de podcast buscándolo como Lobas Maternity y en la descripción te dejo también la posibilidad de que puedas seguir entrenando en las etapas de embarazo y de posparto con la máxima seguridad para ti y para tu bebé y que lo disfrutes con toda la confianza. Vas a recibir información gratuita que te dará esas alas. Gracias. Gracias.